¡La, la, 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 la! ¡Lego! Efectivamente salimos a las serie de horas de arrancada, pasamos por Santiago para buscar a Magnelli. Y bueno, ahora nos vamos rumbo a Valparaíso a buscar dos personas y uno que viene de Vallenar, que es porteño también y que va representando a la Quinta Región. Hay tres personas que van representando a la Quinta Región. Va gente también representando a Casablanca, por supuesto, que estaremos despachando allá con algunas notas también, por supuesto, algunas fotos, vamos a algunos videos a enviar también información. Llevamos identificación en términos de poleras, camisetas que van a representar a la localidad de Casablanca. Sabemos que ya hay hinchas también en la caravana Brasil-Santiago 2014 que están instalados, que hoy día estuvieron apoyando, por supuesto, a la selección nacional en Cuyabá. Y nosotros, si Dios así lo permite, estaremos próximamente ya el día lunes, por la noche, si Dios quiere, en Sao Paulo o Río de Janeiro. Bueno, desde acá específicamente, desde Mimumalparaíso, tenemos 3.850 kilómetros hasta Río de Janeiro. Vamos a hacer una tirada aproximada de unas 20 horas, que vamos a llegar a Foz de Iguazú a acampar como un descanso largo y de ahí hacer nuevamente unas 15, 18 horas para llegar ya a Río de Janeiro, si Dios así lo permite. Bueno, desde ya le hacemos el llamado, por supuesto, para que estén pendientes del Canal 31 de Vive Casablanca. Estaremos constantemente, durante las 24 horas del día, mandando información, fotos y todo lo que pueda suceder, no solamente al interior de los campos de juego, sino que también fuera de los campos de juego, que es algo que la gente normalmente no ve. Nosotros, en el Canal 31 de Vive Casablanca, usted podrá ver lo que no se ve por todos los canales de televisión nacional. ¿Tiene pan con entrada? ¿Comprado? ¿Tiene entrada? No, 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 sí. ¡Mala, estudia! Allí con el colombiano estamos viendo así, como él era, jugador. Primero en la oficina de conseguir setillas, así. En el Deportivo Cali, salí al Deportivo Cali. Luego por Costa Rica, subo en México, en Perú. Tengo una carrera medio suitosa gracias a él. Está radicado en Lascaguas, no, 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 en Santiago. Tengo ganas de ir a apoyar a la selección para darse un buen paseo.